5, 4, 3, 2, 1, va! 40 a la loma, derecha 5, y derecha 5 dentro, para izquierda 4, para izquierda 5 medio larga, para izquierda 1 larga, se abre durante 150, para sigue a la derecha sobre loma, izquierda 6, sigue a la izquierda sobre loma, para izquierda 5 sigue 80, derecha 6, izquierda 6, 130 sobre dos lomas, para izquierda 4 larga sobre bache, derecha 6 sobre loma 200, sobre loma larga, derecha 5 abajo 100 por badén, izquierda 5 dentro por badén, derecha 6 sobre loma, izquierda 4 larga por badén, sigue a la derecha sobre loma 100, izquierda 6 dentro, derecha 6 loma, izquierda 6 loma, bache, derecha 6 60, izquierda 6 loma 60, derecha 6 loma, loma, loma salto, quizá 80, derecha 6 larga, derecha 4 loma, para izquierda 6, dentro 60, loma, para izquierda 2 larga, no atajes, loma, loma, derecha 6 loma, derecha 6, medio larga, izquierda 6, derecha 6, 80, ojo, derecha 6, 60, horquilla abierta, izquierda, 100 arriba, pasa cruce, chica derecha, pasa cruce, izquierda 6, izquierda 6, derecha 6, se cierra 3 por postes, balén, postes, izquierda 6, sobre loma, ojo, loma, derecha 6, derecha 5, sobre loma, tronco hasta afuera, derecha 5, se cierra 4, tronco hasta afuera, 60, ojo, loma, seguida, horquilla abierta, derecha, 60, izquierda, izquierda 5, larga, izquierda 5, larga, ojo, loma, seguida, izquierda 2, larga, engañosa, izquierda 5, larga, dentro, 120, sobre loma, derecha 6, dentro, 80, izquierda 5, larga, dentro, 80, izquierda 5, larga, dentro, 130, salto quizá, izquierda 6, salto 60, derecha 6, dentro, loma, 80, derecha 5, sobre loma, 100, derecha 5, sobre loma, izquierda 6, ojo, frena, loma, abajo, seguida, horquilla, derecha, derecha, izquierda 6, izquierda 6, larga, por badén, dentro, izquierda 6, ojo, loma, y abajo, seguida, horquilla, abierta, derecha, puerta, para izquierda 5, sobre loma, para badén, ojo, izquierda 5, sobre loma, salto quizá, para izquierda 5, larga, no atajes, troncos, dentro, ojo, izquierda 6, 60, seguida, derecha, sobre loma, troncos, la meta. 4, 3, 2, 1, va, 60, sobre loma, izquierda 6, y derecha 6, 100, izquierda 6, y derecha 5, izquierda 5, izquierda 6, media larga, 80, sobre loma, izquierda 6, derecha 5, 60, seguida a la derecha, sobre loma, 150, por badén. Derecha 6, 150, por badén, derecha 6, izquierda 5, media larga, sobre loma, 100, sigue a la derecha, sobre loma, sobre loma, 80, sigue a la izquierda, sobre loma, 80, sobre loma, derecha 6, y loma, salto quizá, 150, izquierda 6, y ojo, derecha 6, bache izquierda 5, troncos por fuera, 130. Derecha 5, dentro, derecha 6, sigue a la derecha, 80. Derecha 5, sigue sobre loma, derecha 6, sobre loma, para derecha 3, larga, derecha 4, no atajes, para ojo, derecha 4, larga, troncos, no atajes, 60. Izquierda 6, sobre loma, derecha 5, sobre salto quizá, derecha 6, para ojo, izquierda 5, puerta, izquierda, izquierda 1, larga, para horquilla, derecha, 200, pasa cruces. Ojo, sigue a la derecha, sobre loma, cruza postes, izquierda 6, cruza postes, salto 60, loma, badén, derecha 3. Izquierda 6, 60, sobre loma, izquierda 4, medio, larga. Para derecha, para derecha, larga, no atajes, 100. Ojo, derecha 6, loma, salto quizá. Izquierda 4, larga, sobre loma. 80, sobre loma. Izquierda 4, sigue 80, dentro y loma. Para derecha 2, 80, se cierra 1. Y se abre por postes. Derecha 6, postes, ojo, sigue a la derecha, sobre loma. Para izquierda 6, salto quizá. Y salto, y sigue a la derecha, sobre salto 100. Sigue a la izquierda, sobre salto quizá, cruza puerta. Salto quizá, ojo, salto quizá, para izquierda 4. Loma, cuidado, izquierda 5, larga, se cierra 1. Sigue a la derecha, sobre loma, 80 por badén. Loma, derecha 6, medio, larga. 150, sobre loma, bache. Ojo, sigue a la izquierda, sobre loma. Izquierda 6, 60. Derecha 6, por badén, sigue a la derecha, sobre loma. 150, sigue a la derecha, sobre loma. Ojo, cuidado, izquierda 3, larga, por postes. Y puerta 80. Puerta izquierda, 4, dentro. Para derecha 5, medio, larga, 80 por badén y puerta. Derecha 6, 100, sobre gran loma, salto quizá. Porquilla izquierda, 100. Derecha 5, para derecha 5, larga, matajes. Troncos dentro. 100 sobre loma, sigue a la izquierda. La meta. La meta. La meta. La meta. Gracias por ver el video. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! 40 derecha a 2, se cierra una baja. Para izquierda a 4, sigue los cuadros de izquierda a 60. Sigue la derecha sobre loma corta. Para izquierda a 2, se cierra 1. Para derecha a 4, larga. Para izquierda a 6. Para derecha a 2, loma larga. Para izquierda a 4, sigue sobre lomas. Para izquierda a 3, larga 60. Izquierda a 6, sobre loma. Echa a 2, larga no atajes. Para izquierda a 3, larga. Y derecha a 4, sobre loma. Izquierda a 6, sobre loma. Salto quizá. Derecha a 3, larga 60. Ojo, izquierda a 4, sigue a la derecha sobre el gran salto. Para izquierda a 3, estrecha a 40. Derecha a 6, para izquierda a 5, sigue a la derecha sobre loma. Izquierda a 5, sigue a la derecha sobre loma. Izquierda a 6, larga, para derecha a 6, sigue a la izquierda sobre loma. Derecha a 5, larga, sigue sobre el loma, adentro. Izquierda a 4, sobre loma. Izquierda a 3, larga. Para derecha a 6. Izquierda a 6, cruza puerta a 60. Izquierda a 4, para derecha a 4, larga, sigue al centro sobre el gran salto. Puerta a izquierda a 6. Y derecha a 6, sobre loma, salto quizá. Para izquierda a 5, larga no atajes, 40. Izquierda a 6, larga, sobre loma. Y loma para derecha a 6, larga. Para izquierda a 5, larga, sigue a la derecha sobre el salto. Para derecha a 6, izquierda a 6, 200. Izquierda a 5, para abajo, derecha a 4, sobre el salto, troncos por fuera. Para izquierda a 5, medio, larga, 100. Izquierda a 6, para derecha a 3, larga, sigue al centro, troncos por fuera. Izquierda a 6, para derecha a 6, izquierda a 6. 40, escuadra a izquierda. Para derecha a 5, sigue a 130, horquilla a derecha. Para izquierda a 6, 60. Ojo, izquierda a 3, mal peralte, no atajes. Para derecha a 6, sobre loma, derecha a 1. Sigue a la izquierda, pasa, cruce loma. Derecha a 6, medio, larga. Izquierda a 4, larga, sobre loma. Y derecha a 6, sigue a 100. Izquierda a 5, para ojo, derecha a 2, se cierra a 1. Para izquierda a 4, larga. Y loma a la derecha, sobre loma. Izquierda a 6, 60. La meta. La meta. 5, 4, 3, 2, 1, va! Derecha 6, para derecha 4, larga, troncos dentro, derecha 6, para derecha 4, loma, para ojo, derecha 5, sobre loma, salto quizá, puerta, porquilla izquierda, loma 60, derecha, bache derecha 6, sobre loma, y loma, y loma abajo, derecha 4, sigue 90, dentro por Baden, para derecha 6, larga, sobre loma, para ojo, quilla derecha, loma, derecha 6, sobre loma, S, en la otra dirección. Para izquierda 6, sobre loma, 60, Izquierda 5, sobre loma, 60, para derecha 6, 80, sigue a la derecha, sobre salto, 100. Ojo, sigue al centro, salto para derecha, 5, medio larga, sobre bache, dentro, 80. Izquierda 6, dentro, loma 100, derecha 6, medio larga, y ojo, cuidado, derecha 2, engañosa, derecha 6, 80. Loma 60, ojo, loma, seguida de... Quilla abierta, izquierda. Loma 60, izquierda 4, larga, Baden, izquierda 2, sobre loma, 60, izquierda 4, larga. Sobre loma, Baden, loma, y ojo, sigue a la derecha, sobre loma, postes. Izquierda 3, larga, por postes se abre. Sigue a la derecha, sobre loma, pasa cruce. Ojo 100, abajo, pasa cruce, horquilla derecha abierta. 80. Izquierda 6, 60, cuidado, izquierda 6, derecha 6, 80. Ojo, cuidado, izquierda 6, loma para derecha, 3, larga, no traje 60. Ojo, derecha 6, dentro loma. Para izquierda 5, larga, 60. Izquierda 6, 150, loma, salto 10. Sigue a la izquierda, sobre loma, salto, y sigue al centro, sobre loma, derecha 6. Derecha 6, 60, sigue a la izquierda, sobre loma, para derecha 6, dentro loma. Para izquierda 6. Para derecha 6, 60, sigue a la izquierda, sobre loma. Cuidado, cuidado, loma para derecha 1, larga adentro. 60, loma izquierda 6, derecha 5, medio, larga. Por Badén, 100. Es que la izquierda 5, medio, larga, dentro, 170, sobre loma. Ojo, loma para izquierda 5, derecha 4, larga. Sobre loma, 150. Derecha 6, izquierda 6. Derecha 5, larga, sigue a la derecha, sobre loma, 60. Derecha 6, 60. Sigue a la izquierda, sobre loma. Derecha 6, sigue 100. Se cierra la horquilla derecha. Para abajo, izquierda 4. Para derecha 4, medio, larga. Para izquierda 6, para derecha 6. Izquierda 6, salto a meta. Derecha 6, salto ascheiditet. Para derecha 1, 2,4. Está tranquila. Veja que le reg�ijuana amedre y llegue... Tid insists losaos también. Sobre el problema a la derecha 3. Esmeralmante. 5, 4, 3, 2, 1, va, derecha 4 larga, 60 sobre baches, izquierda 4, derecha 5 larga, para cruce, para ojo, izquierda 6, pasa cruce, izquierda 3, cruza puerta a agua, izquierda 4, para izquierda 6, sobresalto, para ojo, izquierda 3, sigue sobresalto, derecha 1 larga, se cierra, no atajes, para izquierda cerrada, poste dentro, 60, ojo, sigue al centro, sobresalto a agua, izquierda 4, cruza puerta, loma 150, pasa cruce, izquierda 6, sobresalto, 100, pasa peadero, loma izquierda 4, para derecha 6, sigue al centro, sobresalto a loma, para derecha 6, 130, cuidado loma, para derecha cerrada, para izquierda 6, sigue 130, sobresalto, sobresalto, socavón dentro, izquierda 5, izquierda 5, dentro, para derecha 3, sobre loma, loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce, para derecha 6, 60, loma salto quizá, pasa cruce, 170, cuidado derecha 6, sobre el salto 60, derecha 6, sobre loma, pasa cruce, para abajo izquierda 6, loma y bache, derecha 2 larga, socavón dentro, loma derecha 6, izquierda 6, sobre loma, 110 por badén, ojo derecha, ojo derecha 4, larga, en octaje, se cierra 3, Sol de loma, seguido de horquilla izquierda. Derecha 4, larga. Gira. Para izquierda 5, larga. Se acabó en dentro. Para ojo, derecha 3. Se cierra para escuadra izquierda. Para derecha 6, pasacruce. Esa es la otra dirección. Para derecha 4, sobre lomas, estrecha, sigue dentro. Izquierda 5. Derecha 5, sigue dentro. Izquierda 2. Derecha 6, para izquierda 6. Para derecha 3, larga. Para izquierda 3, medio larga. Lomas, salto quizá. Para derecha 4, 60. Derecha 6. Cuidado, izquierda 6, sube loma, 180, escuadra derecha. Derecha 6. Para izquierda 4, medio larga dentro. Para izquierda 4, medio larga dentro. Para izquierda 3, dentro. Para derecha 5, larga 100. Derecha 1, no atajes. Para izquierda 6. Para derecha 3. Para izquierda 2, larga, se abre 100. Cuidado, troncos. Derecha 5, 80, por valén. Derecha 3, sobre loma, 60. Sigue a la izquierda, sobre loma. Derecha 4, no atajes, 60. Izquierda 6, larga. Sobre loma, para ojo. Derecha 4, larga, no atajes. Troncos dentro. La meta. La meta. 4, 3, 2, 1, 4, 2, 1. 3, 2, 1 ¡Va! Ojo, izquierda 4, troncos, loma Izquierda 5, se cierra 4 sobre el loma Troncos sin salida 80, izquierda 6 Para derecha 2, se cierra 1, no atajes Izquierda 5, para derecha 6 Para derecha 4, se cierra a 3, 80 Loma para izquierda 5, larga, sobre loma derecha 1 Para derecha 3 Ojo, izquierda 5, para escuadra izquierda, no atajes Derecha 6, izquierda 6, loma derecha 5, pasa cruz izquierda 6 Para izquierda 6, para izquierda 4, loma y derecha 3 Para izquierda 3 Para derecha 5, para izquierda 5 Para derecha 2 Para izquierda 5 Derecha 6, para ojo, izquierda 5, sobre loma, 80, pasa cruce, escuadra derecha Izquierda 3, medio larga, pasa cruce Para derecha 5, larga, no atajes Y ojo, izquierda 4, larga, sobre lomas, para horquilla derecha Para izquierda 4, sigue 100, no atajes 100 por laden, sigue la izquierda, sobre loma Izquierda 6, 40, izquierda 3 Derecha 6, izquierda, pasa cruce 40, sigue la izquierda, salto 130 Ojo, sigue la derecha, sobre el salto para cruce Fren izquierda 6, para horquilla abierta derecha Izquierda 6, sobre loma 80 Izquierda 4, cerrada, no atajes Para derecha 6, medio larga 60 Ojo, derecha 5, larga, para horquilla izquierda 80 Sigue la izquierda, sobre loma, sigue el centro, sobre loma 80 Derecha 5, larga, pasa cruce 100, pasa peadero Derecha 6, larga, pasa cruce Ojo, frena 80, sobre loma, derecha 5 Cruza puente, agua Ojo, sigue el centro, sobre el salto 100 Abajo, frena, giro derecha, cerrado Para izquierda 1, larga, se abre a 2, larga 60 60, ojo, derecha 4, sobre gran salto Derecha 6, sobre gran salto, baja 40 Derecha 3, agua Derecha 2, cruza puerta, se abre, pasa cruce 60, pasa cruce Izquierda 5, sobre loma, para derecha 6, larga, 60 Meta Pado Especial Derecha 6, sobre loma, falta de Molly Derecha 6, sobre loma, 60 Ojo, loja, se abre, pasa cruce 3, agua, padea, xa, si, salto 3, agua, padea, xa, te abre, pasa cruce Gracias por ver el video.